Hola a todos, bienvenidos al evento entrega de reconocimientos, cheques y medallas a los galardonados del reconocimiento al mérito estatal de investigación, convocatoria dos mil diecinueve. Preside este importante evento el gobernador constitucional del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas. Le acompañan en el presidium la doctora Silvia Ramos Hernández, galardonada por parte de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. El ingeniero Elmer Ferraz Poutillo, director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del estado de Chiapas. Diputado Fidel Álvarez Toledo, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Honorable Congreso del estado de Chiapas. Doctor José Rodolfo Calvo Fonseca, rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Maestro José Manuel Rosado Pérez, director del Instituto Tecnológico de Tuzlal-Bieres. Doctora Nancy Leticia Hernández Reyes, directora general del proyecto de bachilleros de Chiapas. Doctor Benigno Gómez Gómez, coordinador Unidad San Cristóbal de las Casas, el Colegio de la Frontera Sur. Doctor Benigno Gómez, licenciada López Martínez, en representación del director general del CECI-TECH, licenciado Sandro Hernández Piñón. Agradecemos muy en especial a la doctora Beima Guadalupe Casillas Pascacio, galardonada del crédito juvenil en investigación. Muchas gracias. Doctor José Villermán Robles Ocampo, mérito estatal en desarrollo tecnológico e innovación. Sean todos bienvenidos. Y vamos a hacer uso de la palabra del ingeniero Enmer Ferraz Coutinho, director general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas. Muy buenos días, distinguidos rectores, directores de centros de investigación, funcionarios públicos, miembros de la comunidad académica, científica y tecnológica, público en general. Antes de iniciar con el discurso que tenemos preparado para este evento, quisiera, a nombre del Instituto de la Comunidad Científica y Tecnológica del Estado, felicitarlo, señor gobernador, que hace dos días nos enteramos en medio de las redes sociales y en medio de las redes nacionales, en que una encuesta por una encuesta por la conocida de Toki, se le reconoce como el tercero mejor gobernador del país. La verdad es un gusto y nos sentimos muy orgullosos de poder compartirlo también aquí en esta mesa, porque sabemos que es un reto muy fuerte el que está ustedes enfrentando. Estamos ante un Estado que requiere un trabajo que usted le está aplicando con las mesas de seguridad que lleva todos los días, con las constantes y constantes actividades que se van llevando en cada una de las instituciones y la exigencia de todos los funcionarios públicos de cumplir a caballidad la responsabilidad que nos ha encomendado. Muchas felicidades, señor gobernador. Con su permiso, señor gobernador. Muy buenos días a todas y todos. Hoy es un día muy importante para todos los que integramos la comunidad científica, tecnológica y de innovación en el Estado. Hoy serán reconocidas las destacadas producciones, aportaciones y trayectorias de nuestros investigadores, pero sobre todo su pasión, esfuerzo y compromiso con Chiapas y los chiapareños. Es un hecho comprobado que la formación de recursos humanos de alto nivel, así como el apoyo e impulso a los investigadores y tecnólogos, son fundamentales para el desarrollo económico, social, ambiental e incluso cultural del Estado. Sabedores de esto, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación reconoce, fomenta y estimula de manera permanente la investigación científica básica y aplicada y los desarrollos tecnológicos que permitan incrementar las capacidades de nuestros investigadores y tecnólogos en la entidad. Con estos cometidos, quiero agradecerle, señor gobernador, por su decidido apoyo y su presencia para la entrega de estos reconocimientos al mérito estatal de investigación, a quienes han destacado en este ámbito. Quiero felicitar ampliamente a todas y todos los galardonados, pero también a todas y a todos los que concursaron en esta convocatoria, porque hubo una participación muy competitiva. Por ello, los invito a continuar esforzándose y a trabajar unidos en buscar soluciones a los grandes problemas y retos de nuestra entidad. Estamos seguros que el resultado de su trabajo sea una investigación, un desarrollo tecnológico, una innovación o la divulgación de su conocimiento servirá para generar mejores condiciones de vida en la población, pero también de estímulo y ejemplo a las nuevas generaciones de jóvenes que ya están preparándose y encaminando sus pasos a la investigación. Debo resaltar y agradecer también a los destacados académicos e investigadores que conformaron el jurado de esta convocatoria, pertenecientes a distintas instituciones de educación superior y centros de investigación en el Estado, quienes garantizaron la transparencia e imparcialidad de los resultados y tuvieron la difícil tarea de discernir entre las y los diferentes participantes. Es un privilegio para mí haber sido gestor de la entrega de estos reconocimientos a los galardonados, hombres y mujeres que han puesto sus conocimientos al servicio de Chiapas y los chiapamitos. Hoy tenemos la certeza de que estamos caminando en la dirección correcta, señor Gobernador. Estamos logrando establecer y fortalecer un sólido vínculo indispensable para que nuestros investigadores no realicen esfuerzos aislados y dispersos, sino que caminemos unidos y con un grupo claro y definido. Nuestro compromiso es y será continuar trabajando uniendo recursos, voluntades y capacidades para lograr objetivos comunes que impulsen el desarrollo y crecimiento del Estado. Antes de terminar, también me gustaría mencionar que hoy haremos entrega de cinco medallas de oro y dos apoyos económicos. Dentro de estas medallas no solo va el reconocimiento del Gobernador del Estado, sino también el reconocimiento de un pueblo chiapaneco, que también dentro de esas medallas llevan la esperanza de miles de chiapanecos y chiapanecas que tienen depositadas sus esperanzas en los trabajos que nuestros investigadores están realizando. consideramos que, como en otros tiempos, la ciencia y la tecnología han sido motor de cambio que en estos momentos estamos viviendo en el que Chiapas requiere de que los conocimientos que se han generado sean aplicados para el desarrollo del bienestar social. Es un compromiso que tenemos con los chiapanecos y nosotros un doble compromiso, una, por mantener esa credibilidad a nivel nacional y por también fortalecer el desarrollo de Chiapas. Muchas gracias. Vamos a invitar al Instituto del Estado de Chiapas a hacer la entrega de reconocimiento, cheque y medallas de oro al mérito estatal de investigación dos mil diecinueve. En la categoría uno, recibe reconocimiento al mérito civil en investigación la doctora Beymar Guadalupe Tassías Pascasio, quien recibe reconocimiento y medalla de oro. Muchas felicidades. Categoría número dos. Reconocimiento al mérito estatal de investigación científica, doctor Iván de la Cruz Chacón. Reconocimiento al mérito estatal en desarrollo tecnológico e innovación. Doctor José Villermán, doctor José Villermán Robles Ocampo. Recibo reconocimiento y medalla de oro. Así como estímulo económico de cincuenta mil pesos de manos del señor gobernador del estado de Chiapas. ¡Felicidades! Categoría cuatro. Reconocimiento al mérito estatal en investigación. Maestro José Manuel Rosado Pérez. Recibo reconocimiento y medalla de oro. Categoría cinco. Categoría cinco. Categoría cinco. Miembro emérito del sistema estatal de ciencia y tecnología. Doctora Silvia Ramos Hernández. Recibo reconocimiento y medalla de oro. Amables todos los galardonados. Una foto grupal con el señor gobernador del estado de Chiapas. Por favor. Honor a quien honor que es Chiapas de corazón. Sonriendo para la foto. Muchas gracias. Gracias. Si gusta tomar asiento, por favor, se sienta la mano. Vamos a escuchar las palabras de la galardonada, la doctora Silvia Ramos Hernández. Gracias. Con su permiso. Disfrutar los motivos en donde hay nuestro gobernador del estado y que hoy hemos recibido con tanto orgullo entre estos méritos de nuestros galardonados. Maestro, maestro, muchas gracias también por todo su apoyo dado a todas las que hemos realizado en el Instituto de Administración de la Comunidad de la Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad de Ciudad. Gracias. Les voy a permitir leer algo que preparé, a lo mejor afectadamente, pero es un sentir de una persona que ha dedicado toda su vida a la investigación, a la formación de recursos humanos y a la gestión y creación de un instituto de investigación en gestión del riesgo de cambio climático en el Estado de Chiapas. Gracias. Agradezco la discusión de otorgarme el tan alta responsabilidad de dirigirme a ustedes en nombre de todos los compañeros carabinados, jóvenes científicos de las instituciones de la Universidad de Chile y de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estos carabinados que nos recibieron representaciones de nuestra comunidad científica. Gracias. Es un instrumento diseñado por el Ejecutivo del Estado de la Universidad de Chile para reconocer y estimular la investigación científica y aplicada que se realice en nuestro estado de beneficio, como ya decía, de nuestra población, de nuestro pueblo, de nuestra tierra. Y que realizamos diariamente con alta calidad científica y también aquella realizada individualmente o por equipos en las instituciones de empresas y redes científicas por cuya trayectoria, orientada a la resolución de necesidades especiales en el desarrollo de Chiapas, que nos hemos hecho alrededor hoy día a esta distinción. En particular, este reconocimiento que recibo como miembro y médico del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología, que me he entregado a mí y a nuestros colegas en las categorías respectivas, sin duda alguna, le he sido reconocido. Gracias. Agradezco, señor gobernador, esta distinción muy emocional. Al momento de preparar mis palabras para escribirlas y expresarlas con ustedes, solo tengo en mente una palabra, una sola palabra. Gracias. Muchas gracias. Y siguiendo este plurio de emociones que notan de los recuerdos de mi pasado, de mi camino, de mi trayectoria, como mujer chapaneja que le jorneé en la investigación de la Universidad Nacional de la Forma de Anís y su interés para contribuir a fortalecer e impulsar asistencia de la tierra en el estado de Chiapas, proyecto que hoy se consolida día a día en una universidad de gran prestigio y orgullo de nuestra universidad, nuestra Universidad de Chiapas de Chiapas. Soy una mujer que se ha dedicado toda su vida profesional a la investigación y a impulsar las ciencias de la tierra en Chiapas, empeñada en la necesaria información de recursos humanos de alto nivel que está necesario para nuestra entidad. Al haber impulsado el monitoreo y el establecimiento de la vigilancia de los dos volcanes activos de Chiapas, empresa muy importante para la seguridad de más de 500 mil personas que viven en las faldas de estos volcanes, al fortalecimiento de la red de vigilancia típica que opera en la necesidad y que gracias a eso conocemos diariamente el curso de cómo se encuentra la entidad. Al impulso de creación y gestión de un instituto de gestión del riesgo de cambio climático que hoy ve también dos grupos muy importantes en la creación de una licenciatura tan básica en la ciencia de la tierra y un postgrado en gestión del riesgo de cambio climático que está integrado, señor gobernador, al padrón del programa nacional de CONACY, el programa de postgrado de calidad, y que quiero decirle que fue el único postgrado que alcanzó esa categoría en este año, cosa que nos da mucho orgullo en nuestra universidad. Y qué mejor oportunidad de vivirla, señor gobernador y estimados funcionarios y amigos y compañeros de trabajo, de decirles que es una oportunidad de extender a mi estado de Chiapas, a nuestra tierra, que como dice por ahí un poeta que todos conocemos y reconocemos mucho en Chiapas, que don Elón, que ha sido Cazahonda, que tiene una letra en los ídolos, el poema Chiapas, que dice que Chiapas un día lejano serémos tranquilos y transparentes de Dios, no está por el mar, éplor, espuma, por el mágico, viste de una brona. Entre otras cosas también, dice que surgió una letra como un resto de lluvias desde las ondas, pero hay como un giro tierno, como una brisa, pero surgió tan alta, tan grande y tan eterno como todo, desde que siempre riega su trágica semilla con el mundo, y desde entonces Chiapas le salen besos, bosques y leyendas. Pero también no puedo dejar de mencionar la importancia de la mujer Chiapas, que es muy importante mencionarla. A citada Rosario Castellanos, cuyo espíritu incansable, generada en su propia experiencia, conocida de las limitaciones de la mujer en el campo de la creación y de la vida cocleana, decían, ¿cómo podemos nosotras, en tanto mujeres, traducir nuestra experiencia en conocimiento y en esa forma desafiar nuestra expresión, sin al mismo tiempo construir una teoría sobre la opresión misma, sus casas, consecuencias y superación de este estado de cosas? Gracias. Señor gobernador, señor rector de la UCAT, señor director de LICTI, muchas gracias por este reconocimiento a mi y mis colegas, a la paciencia de un lado, en mi nombre. Al hacerlo también agradezco infinitamente a quienes me han acompañado en esta hazaña de mi vida, mi familia. Hoy me acompaña mi esposo, el doctor Miguel Ángel Casanoca, mi gran aliado en este empeño, con servir a Chiapas. sin duda nunca no lo hubiera conseguido a mis hijos que se encuentren fuera de Chiapas pero que en este día reciben esas recompensas con su desecho también que bien y en la filia y en la ciencia también a mis hermanos y hermanas a mis padres y afinados que tendrán en nosotros los más altos valores de la necesidad de trabajo, de responsabilidad de amor a Chiapas, de amor a la naturaleza y a la ciencia agradezco también de manera muy especial a nuestro rector porque hemos encontrado en su gestión un gran aliado para fortalecer el quehacer del instituto en cuestión de riesgos y cambio climático tan necesario para tomar recursos humanos de alta calidad científica y técnica que requieren los estados dada la exposición que tienen la entidad a todos los fenómenos que prácticamente todo sucede en Chiapas y por el impacto al cambio climático sin el apoyo institucional y sin recursos difícilmente se puede lograr finalmente a mis colegas del instituto al personal académico de investigación y administrativo con los cuales hemos desarrollado un sentido muy amplio de responsabilidad por la causa de Chiapas a ello nos lleguemos con un sentido social de compromiso para impulsar la investigación para fortalecer la formación de recursos humanos y especialmente para generar esquemas de intervención y comunidad y comunicación a las comunidades en estos temas que tanto requieren nuestra ciudad sobre los diferentes vientos de los desastres también por los impactos de cambio climático los mecanismos de adaptación y mitigación así como para seguir fortaleciendo el monitoreo y vigilancia de estos dos volcanes activos de Chiapas y de productividad sísmica fenómenos que siguen siendo causas de permanente vulnerabilidad en la región en Chiapas y por todo esto muchas gracias y luego este estímulo que hoy nos ha dado y como bien lo han dicho anteriormente sirva también para las generaciones futuras para seguir impulsando este amor a esta tierra tan valiosa a esta tierra chiapaneca que tanto necesita de todos los talentos que se están formando y que están en nuestras universidades muchas gracias señoras y señores vamos a escuchar a continuación el mensaje del gobernador constitucional del estado de Chiapas Rutilio Escandor Cadenas muchísimas gracias por estar aquí y saludo con mucho gusto la presencia y la participación de la carmelada de la doctora Silvia Ramos Fernández muchas gracias doctora del ingeniero Elmer Terras Contín muchas gracias del diputado Fidel Álvarez Toledo gracias del doctor José Rodolfo Calvo Conteca gracias del maestro José Manuel Rosado Pérez muchas gracias de la doctora Nancy Leticia Hernández Reyes muchas gracias del doctor Benito Gómez y Gómez muchas gracias del licenciado de la doctora López 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 Martínez gracias de la doctora Beina Guadalupe Tazías Pascasio muchas gracias del doctor Iván de la Cruz Chacón muchas gracias del doctor José Guillermo Robles Robles Ocampo muchas gracias y también agradezco la presencia de investigadores investigadoras rectoras rectores cámaras cámaras empresariales directores de colegios medios de comunicación y público general que nos acompañe a este evento es importante fundamental para el desarrollo de Chiapas para su economía para el bienestar de la gente el que simplemente acciones de ciencia tecnología e innovación porque Chiapas necesita de todas estas de todos estos instrumentos herramientas para que podamos tener un trabajo más coordinado y sobre todo para que pueda este fluir en la atención a todas las regiones necesarias por eso yo les agradezco muchísimo que ustedes sigan aportando con vocación pero también con mucha responsabilidad compromiso por Chiapas y esto nos obliga a todas de todos a seguir haciendo el esfuerzo para seguir empujando todo este tipo de acciones que no solamente ayudan de manera importante sino también previene para que el pueblo de Chiapas pueda caminar más seguro pueda establecerse de forma más íntegra en su desarrollo en la búsqueda de su corredor por eso ahora que estaba escuchando a la doctora me llama muchísimo la atención y es muy importante la cuestión de riesgos como cada uno de ustedes también en sus respectivas áreas sé que aportan pero en Chiapas la gestión de riesgos y el cambio climático es algo en el que debemos de tener mucho cuidado porque no solamente es un fenómeno en nuestro querido Estado sino en el mundo todo lo que está sucediendo en el ámbito de la liberación y eso lo vemos nosotros aquí directamente a partir de finales del año pasado empezaron a llegar carahuanas principalmente de Honduras de Cebrador de Guatemala y de muchos países más de Centroamérica incluso llegaron de Sudamérica y de otras nacionalidades de países alejados entonces pero los hermanos de Centroamérica que invitan a México y que su deseo es pasar hacia los Estados Unidos no lo hacen por gusta lo realizan por necesidad porque hay muchos factores que los olvidan si no es la violencia es la falta de empleo si no es la persecución de gobiernos o también el maltrato de organizaciones que se integran en sus respectivos países pero algo muy importante que hay que tomar en cuenta es también el cambio climático la sequía el fenómeno que estamos viviendo desde hace varios años ya del niño donde hace falta el agua las lluvias por ejemplo miren así como la doctora monitorea yo también todos los días estamos monitoreando cómo está la situación del agua por ejemplo nuestras presas tenemos presas que van guardando el agua que cae que se desliza por ejemplo la presa de la tortura que es la más grande está actualmente en un 58.95 al día de hoy 98 perdón es del 58.95 grito de su capacidad apenas rebasa la mitad y eso que ya estamos terminando la época de lluvias que ha tenido más agua en los últimos días estaba en 51 o 52 chico 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 es un vaso que se llena de acuerdo al agua de la presa de la tortura de la tiene agua pero es agua que no bien de la tortura malpaso es otra presa de recoletar igual que la tortura está en un 56.35 al día de hoy que quiere decir que somos necesitarios que necesitamos mucho trabajar para defender el cambio del agua y no solamente en Chiapas sino en el mundo porque todo eso trae como consecuencia pobreza y por eso vemos que cada vez más llegan migrantes por la necesidad de trabajo para sacar adelante sus proyectos más únicos y es por poner un ejemplo pero yo estoy seguro que todos los que se remiten al campo de la investigación trabajan en un tema respectivo que sin duda alguna redunda en el beneficio de la sociedad y en este caso del pueblo de Chiapas estamos ungidos necesitando los chepamentos precisamente de este tipo de trabajos que son científicos que innovan porque necesitamos auxiliar y prevenir a la sociedad por ejemplo en materia también de gestión de riesgos pues estamos trabajando todos los días necesidad me imagino que tienen conocimientos estamos trabajando en protección civil en protección civil también por ejemplo tratamos de atribuir los riesgos educando a las y a los futuros ciudadanos en las escuelas con las escuelas resilientes para enseñarles a las niñas a los niños cómo protegerse pero también cómo poderse recorrer de este tipo de acontecimientos que pueden afectar su salud física y su salud mental su salud psicológica entonces estamos trabajando permanentemente y aquí también hay que agradecer a el presidente de la República que con un proyecto que yo digo que es muy importante como el sembrando vida que no solamente le da trabajo rápido y permanente a la población pero sobre todo a la población del campo para que se arraiguen para que no tengan que salir para que no estén buscando emigrar y dejar a su familia porque también se provoca una separación y solución de la familia yo digo que el programa separado vida adicional y aquí Chiapas somos beneficiarios porque a ver de un millón de hectáreas que se van a centrar en este año se iniciaron con 500 mil hectáreas en todo el sur sureste y en otras partes del país y solo Chiapas solo Chiapas ya tienen 200 mil hectáreas que se están trabajando esto implica 80 mil empleos pero también la posibilidad de ayudar al planeta a los trabajadores diarios por eso tenemos que intensificar también esto y aquí lo tenemos que hacer pueblo y gobierno ciudadanía y gobierno y las instituciones académicas son las que estamos muy comprometidas a trabajar con los jóvenes en esta nueva y necesaria dinámica de crear una nueva cultura de preservación de la ecología del medio ambiente para poder ayudar también a la economía del estado y del país para eso tiene que ser la ciencia la tecnología para buscar medidas que puedan beneficiar a la gente tiene que estar proyectada a la solución de problemas que se puedan presentar en el estado en los municipios en toda la la vida nos debemos de sentir muy orgullosos en Ciapas tenemos un gran laboratorio para nosotros somos un estado privilegiado por una gran riqueza ecológica pero también somos beneficiados porque tenemos el estado más bello del país es un estado muy bonito tenemos flora fauna este una gran riqueza del ecosistema y a pesar de que a pesar de que nos falta más lluvias más agua seguimos en el estado con más agua en el país pero además tenemos una gran riqueza natural tenemos bosques lagos tenemos mar oxígeno a través de los recursos naturales como el agua y las presas producimos energía eléctrica pero una energía sobre todo limpia que ayuda estratégicamente al país también no producimos mucho porque es energía hidroeléctrica pero producimos energía vitalidad eso también ayuda porque se termina a muy bajo costo porque si producimos de manera hidroeléctrica en Chiapas la mayor energía del país la hidroeléctrica pero no es un gran porcentaje para cubrir a todo el territorio nacional pero para Chiapas es suficiente pero también es una energía que se traslada rapidiza en 7 segundos está y ayuda a la necesidad psicológica del país y así podemos seguir enumerando todas las cualidades de las que hemos aceptado pero también en otra parte tenemos muchos fenómenos meteorológicos que si no estamos preparados nos estamos a ayudar a la gente si no son terremotos son inundaciones deslaves si no son incendios son volcades así como la naturaleza frutal todo nos obliga también cuidar todos nuestros productos y estar muy preparados en las escuelas cuidar muchísimo a las niñas de los niños y fomentar en ellos toda esta producción científica que ustedes realizan por eso es importante que lo publicitemos los jóvenes lo debemos a conocer no solo y tampoco por el ego sino para que sirva para motivar para llamar la atención de las futuras eliminaciones para que hagan de la ciencia y la tecnología un quehacer cotidiano para que ellos vean que ustedes que han hecho un gran trabajo un gran sacrificio porque incluso lo invierten de manera personal para que vean ellos en su esfuerzo una de un deseo digno de invitar porque de esta manera todo toda esta realización este tiene en el beneficio del pueblo de Chiapas de México y del pueblo eso amigas y amigos es Chiapas del corazón muchísimas gracias señoras y señores a nombre del gobierno del estado de Chiapas agradecemos la presencia de todos ustedes a este importante evento muchas gracias que tengan la mejor de las tardes gracias